Ya va saliendo Lucero, tenemos nueve y algo más del complemento oriental emitiendo la cuarta de la intermedia. Estamos cerrando acá en el Parque Valle de Montevideo con un ofri tremendo junto a Ema, junto a Fede, Clavijo, todos los compañeros en oriental. Ya va saliendo desde el fondo Lucero Álvarez, Álvarez toca para el sector derecho la pelota venía para Romero, Romero en largo. Va buscando a Villarro Arramis, interrumpe con golpe de cabeza Soto, vuelve a quedarle a Cerrito, la busca Pimienta, perdió Pimienta. La gana Falcón y Zahora en largo, rebota la pelota, la gana Corría, Corría hacia atrás con Lucero Álvarez, controla Lucero, tiene que pegarlo con la pieza. Va Lucero, que hizo Lucero, esperó, que quizás se tiró a un amor y el arquero. Ya salió largo el guardamita, acá viene Cerro Largo por el sector derecho, pelota para Rami, escapó Rami, allá van Villar. Viene sin embargo, atención para Lucas Morales, línea de fondo en todo el área, mandó el bebé, lo tiene Villar, ¡gol! 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 Se crecía conquistar su gol en este partido, por lo hecho, por lo expuesto, sobre todo en el primer capítulo, era Emiliano Villar. Pero la verdad que hay varios para sumar en las buenas intenciones, en las grandes maniobras. Se me ocurre que Lucas Morales, con ese traslado final, yendo con un rush hacia línea final, por el sector derecho, mandándola al medio, para un Tomay Acelo de Villar. Que tuvo impecable sobrio, para mandarla al fondo de las piolas, y a los 10 minutos del segundo tiempo, poner en ventaja la visita. Cerro Largo, 1, Cerrito 0, Emiliano Villar, el 7, el autor de la conquista. El 7 Bravo, que tuvo varias, un par por el primer tiempo, pero dale todo el mérito a Ramis, que limpió la pelota, que fue por afuera, se la dio a Morales, Morales por afuera también, y entraba por el centro el 7 Bravo. La manda a guardar, gana Cerro Largo, porque hizo un poco más por el espectáculo, porque buscó, y porque tiene juego por afuera. Gana Cerro Largo, por Villar, que la empujó y la guardó. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Segundo gol de Emiliano Villar, con la camiseta de Cerro Largo, en este presente campeonato uruguayo. El primero, había sido la victoria agónica, ante Plaza Colonia, el día 20 de junio. Viene Cerro Largo, con un envío largo para Silva. Silva se la dejó a Benguche. Y son por dentro, a ver qué hace Benguche, tiró al arco. Gol de Benguche. Ahí va a parar la lluvia. Gol de Benguche. Gol de Benguche. Y vino el gol de Benguche. Benguche convierte para Cerro Largo. Lucero Álvarez, corrió 100 metros para abrazar a Benguche. Todos van a abrazar a Benguche, que logra el hondureño conquistar su gol aquí en el Parque Palermo. ¿Quién hubiese dicho? Benguche lo cerró, cuando todo parecía indicar que Benguche tenía el toque adentro. Para que Tizón la empujara, esta vez fue govista, pero para beneplácito de todos. Benguche la cruzó y dio en el fondo de las pionas. Y Benguche liquida las acciones. Aquí en el Parque Palermo se va a la cuarta y gana Cerro Largo dos asignos. Y algún día tenía que ser. Alguna noche tenía que aparecer el gol. Y justamente esta noche, frente al último, que va en la tabla de posiciones, Benguche por derecha la mete contra el palo. El primer palo solo quedó paradito en la rea. Nada pudo hacer y Benguche rompe la galleta después de mucho tiempo. Convierte para Cerro Largo y cierra el partido. Habitab, hacemos la vida más fácil.